hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a mi canal hoy vamos a preparar garbanzo guisado la receta súper sencilla en el vídeo anterior compartimos unas bolitas de camote si no lo has visto te dejo el link arriba y antes de finalizar también les comentaré cuál será nuestra próxima receta así que les invito a que nos acompañe hasta el final si no te has suscrito te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdan de ningún vídeo nuevo comencemos ante todo vamos a ver los ingredientes tenemos garbanzo suquino tomate pimentón rojo y verde sal azúcar y salsa de tomate las cantidades los dejo en una ficha al final del vídeo primeramente vamos a remojar el garbanzo por ocho horas o de una noche para el siguiente día podemos apreciar que ha crecido más del doble lo dejamos cocinando en agua caliente hasta que esté blandito se puede preparar mayor cantidad de garbanzo y una vez esté cocido y escurrido lo metemos en el congelador y así podemos preparar garbanzo en cualquier momento y mientras tanto cortamos los pimentones vamos a cortar todos los ingredientes en esta oportunidad en forma de cuadritos si no hay pimentón rojo entonces podemos sustituirlo por zanahoria para el calabacín o suquino también lo vamos a cortar así en cuadritos y por último el tomate el tomate en esta oportunidad lo vamos a usar para preparar salsa así que el corte no es necesario que sea muy preciso una vez listo vamos a comenzar a preparar el guiso encendemos el fuego en un wok o un sartén vamos a colocar aceite ya lo que esté esté caliente comenzamos por el tomate vamos a calentar directamente el tomate para que libere a través del calor todo es el licopeno que tiene el licopeno es buenísimo para la salud nos ayuda a disminuir la presión arterial el colesterol alto y tratar enfermedades cardíacas cuando el tomate se vaya disolviendo entonces agregamos la salsa de tomate lo revolvemos un poco y colocamos el zapallo italiano agregamos un poco de agua para que se vaya formando la salsa seguidamente colocamos los condimentos sal y azúcar y por último el garbanzo el garbanzo previamente cocido y escurrido lo vamos a dejar hirviendo a fuego medio por unos cinco minutos luego vamos a colocar los dos pimentones lo dejamos por unos tres minutos más podremos ver que la salsita ahora esté espesita y está sequito así tendremos listo nuestro garbanzo guisado para acompañarlo con pan o con arroz como un contorno es muy rápido muy fácil y delicioso les invito a que lo intentes y antes de finalizar veamos las cantidades de los ingredientes para garbanzo guisado tenemos 100 gramos de garbanzo 50 gramos de pimentón rojo 50 gramos de pimentón verde 100 gramos de calabacín 150 gramos de tomate fresco media cucharita de sal media cucharita de azúcar y 30 gramos de salsa de tomate bien esto ha sido todo por hoy para el siguiente vídeo volvemos a comida china tradicional esta vez vamos a preparar unos dumplings fritos no te lo pierdas si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao